Hola amigos bienvenidos a ARKITOO En este video aprenderemos dos métodos para recuperar las ventanas o barras de propiedades y navegador de proyectos Ya sea que al abrir Revit no las encuentres o las hayas cerrado por accidente Así que comencemos Para el primer método de recuperar las barras debemos ir a la pestaña de vista Aquí iremos a interfaz de usuario Nos saldrá estas opciones Y aquí solo basta con seleccionar la casilla de navegador de proyectos Y regresar la ventana de navegador de proyectos Volvemos a interfaz de usuario Y ahora seleccionamos la casilla de propiedades Como vemos ya habrán regresado nuestras ventanas Para el segundo método y el más rápido Solo daremos clic derecho sobre la pantalla Saldrá este menú Vamos a la opción de navegadores Y aquí seleccionamos la opción de navegador de proyectos Como vemos regresó la ventana de navegador de proyectos Volvemos a dar clic derecho Y ahora seleccionamos la opción de propiedades Y ya habrán regresado nuestras ventanas Así de fácil es regresar las ventanas Espero que este video les haya funcionado Si es así házmelo saber con un like Suscríbete y activa la campanita Para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Y comparte este video con tus amigos que tengan el mismo problema Si tienes alguna duda sobre algún tema de Revit o AutoCAD Déjalas en la caja de comentarios Y en un siguiente video las estaré resolviendo ¡Suscríbete y activa la campanita!